En octubre me enteré del cambio, el obispo me convocó para ser párroco de la comunidad de Maciel. Es una decisión que suele pasar cuando un cura ya pasa por un tiempo en alguna comunidad. Yo estuve a lo largo de 5 años en esta comunidad, hoy 20 de febrero cumplo los 5 años aquí. Así que bueno, forma parte de la vida habitual del sacerdote, esto de ser promovido a otra parroquia. Y asumo como párroco en la parroquia San Francisco de Asís, ahí de la localidad de Maciel, con atención de Puerto Gaboto, que es una localidad vecina 8 kilómetros para el este de Maciel, y también de la localidad de Monje, que queda 5 kilómetros al norte. Bueno, contanos Fernando un poco, ¿cómo se inició tu vida sacerdotada? ¿Cómo fue que descubriste la vocación de sacerdotada? Sí, fue todo un trabajo de 2 años decidir en mi vida abrazar el sacerdocio, ¿no? Con la decisión de entrar al seminario. En esa oportunidad estaba de párroco en Santo Domingo el padre Antonio Feributti, acto del párroco de San Justo, y él me ayudó en el discernimiento para poder entrar al seminario, e ingresé en el año 2000 allí en el seminario, y lo terminé en el 2008, y en el 2009 fui ordenado sacerdote. Y, bueno, el discernimiento fue ese tiempo de 2 años que uno se tomó para rezar, para ver bien. Yo tenía mi vida ya bastante organizada, estudiaba ingeniería en el sistema, me iba bien en la carrera, tenía mi trabajo, tenía mi vida bastante organizada, y llega esto del llamado del Señor, ¿no?, para un estilo de vida distinto, novedoso, que a la vez me fue cautivando, ¿no? Era ministro de la Eucaristía, era catequista, tenía una catequesis diferencial de los chicos discapacitados del pueblo, y de a poquito me fui dando cuenta que me hacían más felices las cosas de Dios que mi trabajo y que mi profesión, que ya iba bastante bien avanzado, ¿no? Ya estaba terminando casi la ingeniería. Bueno, y fruto de ese discernimiento, en marzo del 2000, en el 5 de marzo del 2000, ingresé al seminario junto con 5 compañeros más, de los cuales nos ordenamos 4 únicamente, otros 2 quedaron en el camino. Luego de ordenado fui, ya siendo seminarista un tiempo fui a Albecia por 2 años, ahí recibí las 2 órdenes, el diaconado y el presbiterado, y luego estuve de vicario parroquial 2 años en Santo Tomé, y bueno, los 5 años aquí en San Javier. ¿Qué es lo que te llevas de San Javier como experiencia? Y uno se lleva muchas cosas, ¿no? Muchos recuerdos, mucho afecto, mucha gente cercana, uno se lleva experiencia de vida, uno se lleva experiencia de la comunidad sacerdotal, buenas, regulares, algunas cruces, uno se lleva también la alegría de ver crecer uno en el ministerio, ¿no? Yo si hay algo que puedo rescatar de aquí de San Javier, que me ayudó a madurar como sacerdote, ¿no? Yo llevo un poco siendo un cura de 2 años ordenado, quizás un cura medio adolescente, y me di cuenta que la parroquia es más que un grupo de jóvenes, también lo es, ¿no? Pero es mucho más que eso, y creo que la situación de aquí de San Javier, la realidad de San Javier, cómo funcionan otros organismos parroquiales aquí en la parroquia, me ayudan a darme cuenta, también el padre Sergio, a que un cura tiene que atender una cuestión más amplia que no lo que por ahí uno estaba acostumbrado como cura no va a ser, ¿no? En una parroquia grande como estaba yo. Creo que es eso, fue sacarme de la adolescencia del sacerdocio para hacerme madurar un poco más y descubrir cuál es el verdadero rol del sacerdote en la comunidad, digamos, que es un poquito más, bastante más, de acompañar algunos grupos parroquiales, ¿no? En estos cinco años, si tenés que elegir una cosa positiva que te haya gustado y que todavía te ha impactado. Una cosa positiva, bueno, yo lo que aprendí mucho, mucho, mucho de pastoral social. Yo en las otras parroquias donde estaba, estaba siempre a cargo de grupos parroquiales, de adultos mayores, de jóvenes, y un poco por el carisma de Sergio, un poco por la realidad social de nuestro San Javier, aprendí mucho acerca de Cáritas, acerca de la pastoral con los pobres, acerca de lo que se llama el ministerio de la caridad, ¿no? Que es un poquito más amplio que dar el alimento al pobre que lo necesita y la ropa a quien vestir, sino también pasa por el desafío de evangelizar también a esas personas que se acercan con esa necesidad. Creo que en cuestión, digamos, de formación personal, de experiencia sacerdotal, en los cinco años lo que más rescato es eso, ¿no? Que con el padre Sergio aprendí mucho, mucho de doctrina social de la iglesia, de pastoral social, ¿no? A través de la Cáritas, de la atención de barrios un poco más marginados. También me llevo a una experiencia muy positiva de la escuela, ¿eh? La escuela es una de las cosas que me parece más voy a extrañar cuando esté en Maciel, ¿no? Los colegas, los directivos, los alumnos, ¿no? Formó parte de algo cotidiano de mi vida durante los cinco años. Yo los dos mañanas era para la escuela y mi corazón esas dos mañanas eran de la escuela, no sé cómo hacerlo, ¿no? Eso me parece que es lo más positivo que me llevo, ¿no? Ese espacio cuidado de afecto, de contención, de alegría, de compartir la vida con docentes y alumnos y, bueno, la comunidad sacerdotal que por ahí me ayudó a descubrir esta pastoral que era nueva para mí, que era la pastoral social. ¿Cuál es lo negativo por allí de un sacerdote? O en tu experiencia personal. En mi experiencia, y algo negativo es que, digamos, muchas cosas no aprendí a resolverlas bien, digamos, ¿no? Son los errores propios de quien recién comienza. Y a la vez con la conciencia de que los errores aprenden, ¿no? A mí nunca me molestó que alguien me marque, mirá, te equivocaste en esto, para la próxima vez, eso no me molestó, digamos. Pero sí reconozco que lo negativo es eso, ¿no? Todas las cosas que por inexperiencia, por juventud en el sacerdocio, uno no decide tan responsablemente, ¿no? Y eso la comunidad sacerdotal, el mismo padre Sergio, algunas personas también que te van marcando esos detalles, quizás sea, digamos, lo que me llevo como un aspecto negativo, pero uno tiene que saberlo leer de manera positiva, digamos. La idea es crecer con esto, ¿no? ¿San Francisco Javier? ¡Uy! ¡Qué santo, eh! ¡Santazo! Vos me decís San Francisco Javier y mi cabeza y el corazón se me van a la patronal. ¿Viste? Como hablábamos aquel 3 de diciembre cuando hacíamos una nota, eso es otro mojón especial en estos 5 años de San Javier. Creo que no voy a tener una patronal tan intensa espiritualmente y pastoralmente como la de San Javier, ¿no? Habiendo recorrido casi toda la... Habiendo casi recorrido toda la amplitud del arquidiócesis, no encontré fiesta patronal igual. Desde lo espiritual, desde los tiempos, desde las actividades, las exigencias también, porque organizarla también es una buena exigencia. Eso va a ser un venir a buscar todos los 3 de diciembre eso que me llevaba cada 3 de diciembre viviendo acá, ¿no? Ese empuje espiritual, ¿no? Que te daba la fiesta patronal. Bueno. Por último, Fernando, los micrófonos de Gideacom de Radio Ciudad están abiertos para que puedas expresar a la comunidad. Sí, sobre todo agradecimiento, ¿no? Uno cuando se enfrenta a estas situaciones especiales de la vida, que es difícil la despedida, es difícil llegar a un lugar nuevo, tiene una dificultad, digamos, que no pasa por, digamos, saber o no saber hacer cosas, sino pasa por una cuestión de resolver cosas en el corazón, ¿no? Hay un montón de cosas que uno quiere expresar y a veces las palabras quedan medias cortas, ¿no? Pero creo que lo fundamental es el agradecimiento. El agradecimiento por lo bueno, por todo el afecto que me brinda la gente. Estos días la gente se mostró muy cercana, muy cerca de mí, digamos, muy afectiva, muy preocupada por mi futuro, por cómo la pasé acá, digamos, ¿no? Entonces ese afecto quiero agradecerlo. Agradecerle mucho también al Padre Sergio, que fue mi compañero de comunidad estos cinco años, ¿no? Con lo bueno, con lo malo, con lo no tan bueno, digamos, en su totalidad es una experiencia sumamente positiva, arriquecedora, y uno lo lleva también como amigo, ¿no? Aprendió a quererlo en estos cinco años, ¿no? Y una persona por ahí en quien consultar también algunas cosas, porque tiene claras muchas realidades de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, el agradecimiento en general, ¿no? El Padre Luis, que se sumó un poquito más tarde, lo conocí este último tiempo, pero que también fue parte importante de estos últimos meses del sacerdocio aquí en San Javier, ¿no? La comunidad, bueno, la escuela, la escuela para mí es una realidad que marcó mucho mi corazón también, ¿no? En general, a toda la comunidad, ¿no? Es agradecimiento, esa cercanía de mi parte, retribuir un poco ese afecto que recibí, ¿no? Y, bueno, y la presencia de ustedes siempre es un acontecimiento importante, eso también es muy lindo, creo que eso voy a extrañarlo mucho, me parece. Fernando, muchas gracias y éxito para lo que viene. Bueno, muchas gracias y bendición para toda la comunidad. Fue una producción de GIGACOM.